hola hola bienvenidas a mi canal gracias por estar de regreso por acá si es que eres nueva mi nombre es carol y el día de hoy tenemos uno de mis series favoritas quiero hacerla más seguido pero el tiempo el problema es el tiempo y bueno no tanto el tiempo pero el problema soy yo que hablo tanto que estos vídeos me toman bastante tiempo porque me siento aquí a platicar por horas y después tengo que editar y tratar de dejar el vídeo en un tiempo decente en fin el día de hoy tengo mi cafecito ya casi me lo acabo porque cuando subí a filmar me entraron un montón de llamadas un montón de emails y tuve que responder eso pero si es que has visto otro de mis episodios de café con carol el día de hoy nos sentamos y hablamos de un tema que ustedes me hayan pedido y prácticamente como profundizamos en él entonces nos demoramos bastante así que puedes ir por tu café por tu té por tu snack por lo que tú quieras porque nos vamos a demorar entonces si están listas vamos a comenzar qué delicia qué delicia estoy estoy tomando un café que me mandó una de ustedes de la república dominicana y está riquísimo el día de hoy vamos a platicar sobre un el negocio sobre mi negocio que regreso a ver al lado es porque tengo mis notas porque no me quería olvidar de absolutamente nada y esto es un vídeo que me han pedido muchísimo desde que yo comencé mi boutique siento que ahora les puedo dar un poquito más de información porque aunque no somos una compañía que ha tenido años y años siento que ya he aprendido un poquito más desde que comenzamos y todas esas cosas les voy a dejar saber también el costo es algo que me preguntan muchísimo con cuánto comencé así que vamos a hacer una totalidad de costos y les voy a dar como los tips de cómo yo comencé y cuáles fueron los pasos a seguir ayer me dio mucha ilusión porque velu me trajo los paquetes del pio box y en uno de ellos una de ustedes me mandaba una caja con muestras o ropa de su boutique y eso ya verán en el blog y me dio muchísima ilusión porque ver que otra persona como hace lo mismo y no necesariamente tienes que estar en este ambiente de youtube conozco a varias personas que son dueñas de su propio negocio y lo puedes hacer no tienes que no tiene que estar ligado a esto de tener un canal y ya les voy a decir por qué eso también tiene ventajas entonces sí el hecho de que yo comparta esto con ustedes a mí me parece que no significa que por ayudar a prender una velita la mía se va a pagar o me va a ir mal o a mí me parece que tenemos que ayudarnos tenemos que impulsarnos como personas como mujeres emprendedoras y no me parece que tiene nada de malo compartir este tipo de información lo primero que quiero mencionar es la legalidad y estructura del negocio aquí en eeuu yo vivo en houston texas en el estadio de texas en la ciudad de houston depende esto varía muchísimo dependiendo del estado en el que estés creo que la luz está y mejor ok entonces asegúrate de averiguar cómo funciona en tu estado y para tener un negocio legal necesitas un número que lo llaman y hay en el federal haití nombre con ese número tú a estableces la legalidad de tu negocio ya que ese número es el que vas a utilizar para pagar impuestos aquí eso es lo más importante en eeuu los impuestos es lo que corre el país lo que hace que el país funcione y no hay manera alrededor de él si quieres hacer un negocio legítimo que pueda crecer que pueda necesitas hasta para abrir las cuentas en el banco necesitas tener este número este número lo puedes sacar tú sola aplicando directamente con el estado o puedes contratar un abogado por mi lado yo decidí contratar un abogado porque no quería hacerlo mal me daba miedo tienes que poner cierta información de la manera que es tienes que mandar unos papeles a la sede que está en austin en mi caso entonces no quería arriesgarme que por ahorrarme este dinero termine haciendo algo mal y después tener problemas con el aire es mi abogada ya se los he mencionado antes les dejo el enlace en la cajita de información si es que quieren ella es americana no habla español siempre les digo porque yo sé que la mayoría casi todas este me siguen por la lengua buscar otra abogada el punto es de que yo la contraté a ella y ella me hizo toda la legalización de mi negocio yo pague 700 dólares por toda esta formación he averiguado y de las personas que ha hablado hay opciones más económicas se están entre los 400 500 dólares pero la razón por la que yo pagué un poquito más es porque escogí que mi abogada sea mi representante legal es decir si por ahora vea hay cualquier problema con mi empresa a todos los datos y todas las digamos que si queja o cualquier problema va directo a mi abogada y mi abogada es la persona que lidia con todo eso así que eso es lo primero que tienes que hacer después si es que quieres hacer una tienda online o en línea como la mía necesitas un certificado de venta o resale certificate también varía depende de estado hay algunos estados que no lo necesitan pero es un costo adicional esta aplicación si lo hice yo sola porque era bastante sencilla solamente tienen que buscar en google resale certificate aplican y el gobierno les manda el número y les manda el papelito que dice ha sido aprobada tienes que mandar información tienes que mandar tu y en nombre que es lo primero que tienes que sacar y recibes este número esto como les digo creo que es gratis o la aplicación simplemente cuesta que si 35 dólares no es mucho dinero entonces pero es algo necesario ninguna de las fábricas con a las que les vas a comprar el cualquier producto que sea te van a ver si es que son unas fábricas serias y saben cómo funciona el sistema absolutamente todas te van a pedir esos dos certificados el federal id y el resale o self certificate entonces tienes que tener eso antes de comenzar cualquier cosa la razón por la que los quise mencionar primero es porque yo por ejemplo formé formé mi compañía en enero del 2018 y yo no comencé a vender nada hasta septiembre del 2018 entonces si toma bastante tiempo organizarte y tener todo listo para poder estar en vivo y comenzar a hacer ventas entonces trata de hacer yo sé que esto es como lo más aburridito o sea no no viene con nada emocionante pero es algo que se tiene que hacer entonces es lo primero que vas a hacer les voy a dejar toda la información que les estoy mencionando y los nombres en la cajita de información para que ustedes puedan verlo pero sí eso es lo más importante después de esto tú necesitas un logo algo que identifique tu marca a mí me parece súper importante ustedes saben que mi logo es este las iniciales de mi nombre la cel la de y el tallo de la rosa es la té y me encantó porque las iniciales forman una de mis cosas favoritas que son las flores es una rosa entonces esto lo puedes hacer sola te puedes ahorrar este dinero pero yo tenía tantas ideas que me sentía abrumada con todas las ideas como que comencé a escribirles en un papel y dije ok quisiera esto quisiera esto pero no podía poner nada en concreto entonces y yo soy de las personas que como que algo me gusta pero de ahí siempre pienso será de que hay algo mejor no sé por qué soy así pero así soy entonces decidí contratar un servicio que les voy a dejar también en la cajita de información en el cual tú compras un paquete en el paquete dependiendo el que compras hay como que el mínimo el mediano y el más es cuántos diseños vas a obtener entonces prácticamente tú llenas una informa o sea llenas un cuestionario en el cual dices toda tu información y diseñadores profesionales te hacen un diseño lo bueno de esto es de que si es que no te gusta ningún diseño y tú no escoges ninguno te regresan el dinero y si es que tú escoges alguno de esos diseños el dinero va a ese diseñador la ventaja es que te llegan demasiados diseños yo escogí el paquete ilimitado porque digamos el primer paquete te dan que si 20 diseños el otro te dan 50 diseños y ahí termina y el otro te dan ilimitado hasta que tú encuentres el diseño que tú quieres entonces yo pagué por el más como caro pero me llegaron diseños esto les había mencionado en el primer vídeo que hice sobre la boutique sobre cientos y cientos de diseños entonces en lo que me ayudó fue que vi de todo vi todo lo que yo quería lo que no quería y esto me ayudó que cuando yo vi mi diseño supe que eso era lo que quería porque había visto tanto que cuando lo vi y me sentí emocionada y me dio como emoción de seguir en este proceso fue cuando dije yo sé que es este después de que tú escoges ese diseño tú tienes la opción de trabajar con ese diseñador a hacer cambios pequeñitos digamos no quiero este color quiero que cambies esto quiero que cambies el otro entonces a mí me pareció que es un no sé es algo que vale la pena y un tu logotipo va a ser el que esté en todo o sea tienes que pensar a futuro si a futuro abres una tienda física ese logo va a ser el que te separa de toda la competencia entonces quieres asegurarte que sea un logo que te guste que te defina y que sea fácil de recordar por ejemplo aquí hay marcas como lululemon sabemos exactamente o sea cuando tú ves el logo sabes qué marca es entonces eso es lo que tú quieres buscar para pensar a futuro así estás comenzando siempre tener esa proyección ellos te dan todos los derechos de diseño es decir que no puede venir el diseñador que te hizo el logo después digamos cuando digamos si se crece en una compañía gigante esta persona no puede venir a decirte me debes dinero porque yo diseñé tu logo este este servicio te da la propiedad total del diseño entonces es algo que me gustó muchísimo porque no quieres tener esos problemas en el futuro ok pero con eso dicho el hecho que esta persona diseñó el logotipo no significa que está patentado es decir o tiene trademark como le llaman en inglés treatment apart patent entonces ahí tienes que contratar a otro servicio para que te hagan para que te patenten para que te pasen la patente de tu logo para esto también yo fui con mi abogada pero hay muchísimas páginas en internet que lo pueden hacer muchísimo más barato entre 150 a 300 dólares y prácticamente lo que hacen es envían todo lo que se tiene que llenar y es bastante esto si yo vi la aplicación también y es más a mí me pareció que era bastante confuso porque tienes que saber cómo categorizarlo hay cómo enviar la patente por sólo el color por sólo el diseño por el nombre por esto por el otro hay miles de cosas entonces otra vez yo no quise hacer nada mal entonces me fui con lo seguro y esto lo hacen más que nada para proteger a cada compañía tú no quieres que alguien venga y te copie tu diseño no entonces sí de hecho ya lo he mencionado antes pero hay muchísimas personas que me envían a veces mensajes de que hay una creo que es una cosa que hace una compañía que hace cejas que tiene el símbolo pi y es similar al mío pero muchísimas y que te están copiando logo te están haciendo esto y no o sea no no es el mismo el de ellos es un sello pi el mío es completamente cuadrado tiene letras es patentado por el color el de ellos es patentado por el signo son completamente diferentes y por eso es la razón de que aprobaron a los dos entonces eso es algo que también quieres hacer y toma bastante tiempo toma casi un total de seis meses entonces por eso es que también todo este proceso yo no pude vender absolutamente nada hasta septiembre porque todo esto de la patente logo toma bastante tiempo entonces la razón por la que yo les quiero mencionar esto ya les hablado en otro blog es porque tienes que darte tiempo no significa que tú puedes comenzar una compañía y vender al siguiente mes experiencia no fue así y yo creo de que es mejor ir despacio pero hacer todos los pasos necesarios que simplemente saltar a tratar de vender cosas y después de estar en problemas entonces son dos diferentes servicios uno es el diseño y el otro es la patente ahora sí vamos a hablar sobre el equipo de trabajo que necesitas entonces les voy a dar los precios de todo lo que yo he comprado para el final hacer una totalidad de cuánto dinero e invertido en el negocio entonces primero que nada vas a necesitar una computadora que yo creo que todo el mundo lo tiene hoy en día súper básico si es que no tienes y eres de las personas que sólo trabaja en el celular te recomiendo que ciertas en una computadora porque es súper necesaria cuando estás corriendo un negocio la segunda es una plataforma de venta necesitas un una página web entonces por ejemplo en mi caso yo tenía mi página no la de la boutique sino mi página carol del toro puntocom en una plataforma que se llama web lee porque yo la diseñé inicialmente ahora ya tengo mi diseñadora pero inicialmente le hice yo y esa plataforma es súper fácil porque prácticamente te dice como que haz clic aquí y puedes diseñar entonces tú solamente pagas por la plataforma pero no tienes que pagar por un diseñador la opción más económica era poner la boutique en web lee también pero cuando me puse a hacer la investigación de que iba a funcionar mejor me di cuenta que shopify es una plataforma para ecommerce web lee es más como para una persona que escribe alguien que quiera ser blogger o que quiere escribir como artículos pero para vender la plata la mejor plataforma es shopify entonces si nos tocó invertir un poquito más porque me tocó pagar otra vez el servicio desde cero para poder crear la boutique entonces les quería mencionar esto porque les recomiendo que de una vez es que quieren comenzar un una tienda lo hagan con shopify es extremadamente fácil súper user friendly tiene casi todo o sea es una plataforma para ventas entonces ustedes pueden hacer su propia investigación pero yo se lo recomiendo 100% si es que quieren vender en internet utilicen shopify yo comparé los precios y el sistema operativo y se lo recomiendo después de haber seleccionado la plataforma en la que vas a hacer necesitas un diseño de página lo puedes hacer tú sin problema como les digo estas páginas son bastante a user friendly si se las puede llamar así o sea no son complicadas de entender pero si llevan bastante tiempo yo cuando comencé con mi página la hice yo yo no invertí en una diseñadora pero para la boutique si invertí en una diseñadora y es dulce yo se las he mencionado si es que siguen mis blogs ella es de méxico y trabajo con ella remotamente o sea hablamos por facebook por teléfono por whatsapp y ella me hace los diseños de todas las páginas es alguien que llegó a mí por no me quiero demorar mucho aquí pero ya les he dicho por yo creo que diosito me la mandó porque es una persona yo trabajaba antes con otro diseñador que estaba aquí basado en houston y honestamente me cobraba más del doble y no me gustaba el trabajo que hacía o sea hacía lo que yo le decía pero era como que no me entendía muy bien en cambio dulce ni siquiera le tengo que explicar lo que necesito es como que ella me lee la mente y la amo o sea dulce va a trabajar conmigo si es que dios lo permite y está en el camino de ella y en el mío por siempre lo siguiente que necesitas es una plataforma de envío shopify tiene la opción pero no es muy buena para envíos internacionales entonces quería mencionarlo aquí porque los envíos internacionales tienes que hacerlos muy detalladamente tienen que ser llenados con formas de aduana tiene que es otro otro como mundo entonces no quieres que se te pierdan los paquetes con shopify a mí no me gustó mucho eso si es que son paquetes enviados en los eeuu no vas a tener problema pero internacionales nada que ver entonces como yo sé que varios de ustedes viven fuera de los eeuu compré o contraté un servicio que se llama easy ship y ese servicio también tienes que pagar por transacción pero está depende de cuántas órdenes mandes mensuales son alrededor de 40 60 dólares al mes que vas a gastar en transacciones porque ellos se encargan de todo ellos van dan todas las opciones de envío antes de que la persona pague y llenan todas las formas de aduana tú solamente imprimes y listo a mí me parece que vale la pena porque así no tienes que andar preocupando de llenar las formas de aduana que son bastante no solamente te van a tomar tiempo pero si las llegas si las llegas a llenar mal te regresan el paquete y puede haber problemas entonces si es que estás planeando en enviar paquetes internacionales averigua de algún tipo hay varios como los que yo les digo y si siempre es el que yo utilizo hay varios yo sé que hay otro que se llama indish indisha algo así pero ahí ustedes averigüen y vean cuál es la mejor opción otra cosa que vas a necesitar que es súper importante es una máquina para imprimir los labels y las órdenes los a los labels me refiero con las etiquetas de envío no quieres sentarte ahí a escribir dirección por dirección porque te va a tomar muchísimo tiempo y aparte puede no de que puede va a pasar hay muchísima gente que escribe mal las direcciones si si escribe mal su propia dirección y si tú le estás escribiendo a mano tú vas a copiar lo que ves en la computadora y lo vas a enviar y te van a regresar ese paquete porque no va a pasar no lo van a poder enviar cuando tú tienes una plataforma de envío a ellos te dicen esta esta dirección está mal tienes que pedirle a la persona que compró que cambie o que te verifique la dirección entonces esto también ayuda bastante y te ahorra muchísimo tiempo no saben la cantidad de tiempo que te ahorra así que les voy esto sí es algo que yo no comencé con esto pero siento que 100% necesario y me arrepiento de no haberlo comprado antes yo utilizo el zebra label maker les voy a dejar el enlace en la cajita de información también me costó lo vi lo compré por amazon y ahorita lo tienen en descuento yo pagué un poquito más pero ahorita está entre 111 con 94 y necesitas el papel especial que es para imprimir con esa impresora lo siguiente que necesitas son las bolsas de envío yo envío todo en bolsitas porque es lo menos pesado y lo más económico todas las compro por amazon y tengo tres tamaños small medium y large la small es para una prenda o quizá dos prendas son 10 pulgadas por 13 pulgadas y cuestan 37 99 por 500 bolsas en los enlaces de todo lo que compro en la cajita de información las medianas son cuando compran algún suéter o más de tres prendas son de 14.5 pulgadas por 19 pulgadas y por 500 cuestan 65 99 y las large que son cuando ya ordenan de 4 a 5 piezas son 19 pulgadas por 24 pulgadas por 104 dólares por la misma cantidad por 500 entonces yo he visto que hay otras que son muchísimo más económicas pero la calidad no es buena yo inicialmente pedí poquitas como que 10 para ver qué tal y ya sé cuáles son las que me gustan entonces los enlaces que les dejo ahí son las que yo compro si es que tú quieres comprar otras bienvenidas seas pero la calidad especialmente no quieres que se vayan como que a romper o que se salgan las cosas que estás enviando así que eso también tienes que tener en mente pero si prefiero ordenar más y tener extra que que me falten el primer lanzamiento me faltaron y me tocó salir a walmart a comprar y son carísimas súper caras entonces prefiero comprar más y tenerlas porque sé que eventualmente se van a utilizar que me falten y tengo que pagar el doble hasta muchísimo más por ir a comprar a última hora lo siguiente que necesitas que también les recomiendo que busquen antes de tiempo son las tarjetas de agradecimiento y las instrucciones de regreso son papelitos yo les voy a dejar fotos de la que nosotros tenemos o un vídeo y también mandamos imprimir las instrucciones de regreso en la primera en el primer lanzamiento que tuvimos solamente puse el email para que la gente envíe los correos y esto toma muchísimo tiempo en cambio si ya tienes las instrucciones de regreso en el paquete si es que alguien no le queda algo y lo quiere regresar solamente lleva esa forma la regresa y listo entonces te vas a ahorrar bastante tiempo respondiendo correos de esta manera a nosotros nos ha funcionado de maravilla y me parece que es algo que en la prima en el primer lanzamiento no estuve preparada y en estos que ya tenemos eso nos ha ido muchísimo mejor otra de las cosas que necesitas son las etiquetas para la ropa esto lo puedes diseñar con tu logo nosotros tenemos uno bastante simple y simplemente es para poner la ropa para ponerle a la ropa para que se distinga tu marca y también créanlo no hay muchísima gente que si es que no tienes etiquetas devuelve la ropa utilizada es yo no sé cómo hay gente que hace eso pero si el hecho de poner la etiqueta a la ropa te por lo menos te ayuda un poco porque si no regresa la ropa en serio oliendo a detergente o a perfume y como compruebas de que no ha sido utilizada entonces siempre tienes que tener algo puesto en la ropa y las etiquetas puedes utilizarlas con una pistolita para para poner son bastante populares aquí se llaman tagging guns les voy a dejar el enlace donde yo las compré en la cajita de información o si no las etiquetas mías también vienen con un cordoncito que es muchísimo más bonito pero depende de la ropa no todas pueden usar este cordón entonces tienes que tener las dos opciones todas las boutiques en las que yo he comprado lo hacen así y me parece que se ve bastante profesional entonces les recomiendo que también tengan etiquetas para ropa depende de cuántas ordenes yo ordeno de mil en mil porque sé que se van a utilizar pero si estás comenzando puedes ordenar que si una 100 o una 50 y ver cómo sigue el negocio y según eso sigues ordenando más pero obviamente mientras más ordenes son más económicas entonces sí eso ya depende de ti otra cosa que invertí me encantó y es un poquito caro pero a la vez vienen bastante son la nueva manera que empacamos las órdenes que es envueltas en un papelito y con un sticker con el logo de la boutique esto lo compré por yuline también les voy a dejar el enlace y me costó alrededor de 205 dólares por mil stickers y los papelitos entonces si te pones a dividir por orden no salen tanto inicialmente si es bastante pagar 200 dólares por algo pero me parece que se ve en la envoltura muchísimo más profesional a mí me parece que también cuando tú abres un paquete y está envuelto con cariño más bonito significa algo más para el cliente también entonces me parece que vale la pena aunque cueste un poquito más y obviamente eso sale de las ganancias que te pudieras ahorrar así que en realidad te puedes ahorrar pero a mí me parece de que vale la pena de hecho yo hace poco ordené de una boutique inmensa y me llegó el la ropa así como literal que lo hubieran agarrado y la lanzaron en una bolsa o sea no estaba ni doblado nada estaba hecho un paquete así yo como que cómo van a enviar esto así y son una boutique gigante o sea son súper súper conocidos y me quedé como bastante no sé a mí eso no me gustó entonces por eso les digo que si quieren causar una impresión diferente pueden invertir en esto otras cosas tienes que pensar en supplies o cosas pequeñitas que necesites como yo todo esto también va a estar incluido en la cajita de información así que no se me preocupen les voy a hacer un folder con todas las cosas necesitas un sticker o una estampa que diga venta final o final sale porque si no la gente también se confunde y cuando tú pones una oferta que es como venta final está en descuento para y no se puede regresar no lo van a entender al menos de que lo vean en su invoice entonces eso es algo que es bastante económico ayuda al cliente te ayuda a ti en la comunicación y me parece que necesitas eso yo compré uno en amazon por ocho dólares los las pistolitas para ponerles el tag o las etiquetas de ropa compré dos por 17 dólares también necesitas los racks o las repisas para poner la ropa esto es algo que yo no tuve al inicio en el primero y en el segundo lanzamiento que hicimos porque estaba haciéndolo aquí en la casa de mis suegros y no quería ser abusiva agarrar y venir con racks y ponerles en la casa o sea a mí no me gusta no sé no no me aunque ellos no me digan que no no me parecía apropiado traer aquí un una bodega entonces el primer rack lo compré cuando estuve en casa de mi mami porque es casa de mis papás o sea me sentía mucho más cómoda pero ahora en la oficina tenemos tres y creo que voy a comprar otro te ayuda a organizar la ropa muchísimo muchísimo mejor y también compró a bens de plástico en la cual ponemos y dividimos la ropa la razón por la que la quiero mencionar acá es porque de esta manera hemos cometido menos errores antes en la primera y el segundo lanzamiento tuvimos varias órdenes que nos tocó reemplazar y cambiar porque mandamos mal teníamos la ropa en cajas entonces obviamente estábamos tratando de separar como que small medium large pero cuando estás empacando a veces se mezclan y somos humanos cometemos errores entonces digamos mandamos otra talla yo o se confundió algo y eso es culpa de la tienda entonces tú tienes que pagar por esa devolución y volver a pagar por el envío de la nueva pieza que fue o sea que la correcta entonces esto nos causó bastantes problemas al inicio pero ahora que estamos bien organizados todos se suma a la organización no hemos mandado hemos tenido que si un problema en los últimos tres meses en cambio antes en la en el primer lanzamiento tuvimos que regresar como cinco órdenes en menos de un mes entonces organización es súper importante y eso te va a ahorrar dinero los racks yo los compro en target porque me parece que la calidad es muchísimo mejor que los de ikea y que los de amazon entonces si son un poquito más caros pero a mí me parece que valen la pena también les dejo en la enlace ahí abajo y las cajitas de plástico también las compro en target porque entran perfecto dos en cada línea así que eso también les dejo ahí y entre cada rack cuesta 60 dólares el rack o sea la repisa y de ahí 70 dólares para llenarlos de benz yo sé que es una inversión no lo tienen que hacer en el primero cuando están comenzando pero si es algo que tienen que pensar a futuro porque les va a ahorrar bastantes bastantes problemas y por último y algo súper importante las luces encontré unas luces que son las más económicas que contra que encontrado y son súper buenas por 63 99 las compré en amazon también les voy a dejar el enlace en la cajita de información pero la luz es súper importante para tomar buenas fotos especialmente si las vas a tomar dentro de un estudio o dentro de tu casa si tienes un cuarto extra así que por eso las quise mencionar ese es el equipo de trabajo que necesitas y al final ya vamos a sumar todo para que no se me vayan a confundir pero por último quiero hablar de algo que es lo más importante pero a la vez lo menos importante cuando estás comenzando y déjenme les explico es del inventario las cosas que tú vas a vender antes de alocarte ordenar lo que sea que vayas a vender ya sea ropa zapatos joyas maquillaje tienes que tener organización porque si no te va a llegar todo el producto y no vas a saber qué hacer con él entonces por eso digo que es lo menos importante cuando estás comenzando porque es lo último que deberías comprar primero es la organización de la empresa asegurarte que todo esté legalmente hecho y organizado después necesitas los materiales y por último vas a comprar el inventario ya que estés lista ya que tengas la organización ya que sepas dónde vas a poner las cosas cómo las vas a vender cómo las vas a empaquetar pero a la vez es lo más importante porque es el producto que vas a vender entonces aquí viene el dilema y digo dilema porque no sé hay mucha gente que lo ve de diferente manera depende lo que lo que vayas a vender en mi caso es ropa nosotros vendemos ropa otra razón por la que me demoré tanto en poner algo a la venta fue porque tienes que encontrar proveedores de confianza esto a mí me tomó muchísimo tiempo y muchísima inversión son dos diferentes tipos de compras una es hacerlas desde cero que son como yo hice la primera los los leggings ok esos leggings son hechos simplemente a orden son diseñados desde cero vienen con el logo todo es muchísimo más bonito el profeceso de diseño pero a la vez es como cuatro veces o hasta cinco veces más costoso ok y la inversión no la ves hasta casi cuatro meses después ok y la razón por la que les quiero explicar eso es porque muchas de ustedes me dicen cuando voy a regresar los leggings cuando voy a robar y no se dan cuenta que el tipo de fabricación utilizada para eso es completamente diferente a comprar prendas que están listas ok porque para que alguien te haga algo desde cero y como completamente personalizado ellos requieren el pago al cien por cien antes de siquiera hacer una prenda entonces el problema que esto viene es de que tú inviertes bastante dinero y no ves el regreso hasta meses y meses después y no muchas personas pueden hacer eso y por eso les quería recomendar el segundo les voy a dar un ejemplo nosotros pusimos una orden de leggings hace al final de diciembre ahorita estamos en y estamos a finales de febrero y recién 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 nos dieron una fecha que a finales de abril o inicios de mayo es cuando vamos a recibir los leggings entonces es en diciembre enero febrero marzo abril casi cinco a ver si es que quitamos los medios meses de cuatro a cinco meses y ya está pagado yo pagué por esa orden en diciembre cuando la puse entonces el problema con eso es de que están pagados y les voy a decir cuántos son siete mil dólares que están pagados para que se haga esa orden y la orden no va a llegar hasta abril mayo y de ahí toma muchísimo tiempo tomar fotos hacer el marketing publicarlos de las redes sociales hasta que la gente comience a comprar y cuando comienzan a comprar no es de que todos se venden un día entonces tienes que tener en mente que cuando mandas a hacer algo personalizado desde cero esa inversión que tú insiste al inicio no va a regresar hasta cinco seis meses después lo cual como les dije no mucha gente lo puede hacer o sea esos siete mil dólares han estado ahí desde diciembre y no los veré hasta mayo junio julio que se comiencen a vender las cosas ahora la segunda forma que es comprar de fábricas que ya tienen piezas hechas es de que tú inviertes y puedes ver el regreso o la ganancia más rápido en yo digo que de uno a dos meses tú pones la orden si se demoran un poquito te envían la orden haces del marketing redes sociales los pones pero inmediatamente puedes comenzar a vender esas prendas entonces ves el regreso comienza a moverse hay como lo llaman en inglés cash flow hay movimiento de dinero que es lo que tú necesitas para un negocio entonces por eso es de que en mi boutique hay mezcla de cosas hay mezcla de cosas que son compradas listas y otras que son hechas desde cero porque no es porque la una de la calidad sea mejor la otra peor la otra no de hecho hacerlos desde cero tiene más ganancia que comprarlos ya hechos es el tiempo que tienes esa cantidad de dinero invertida sin ver un dólar de regreso es muchísimo más dinero a mí me encantaría hacerlo con todas las prendas pero no solamente el dinero sino la cantidad que tienes que ordenar y también a este punto como no sé si les he dicho pero la única las únicas personas que hemos invertido en este negocio somos hernán y yo o sea es nuestro dinero a la mayoría de mis ahorros pero hernán me ha ayudado y no tenemos dinero para invertir y hacer todo desde cero entonces y yo creo que la mayoría de personas que está tratando de comenzar un negocio no tienes 50 mil dólares para hacer este tipo de cosas o sea son de poco en poco entonces por eso es la razón de que se mezcla y por eso es la razón de que las boutiques que ustedes ven allá afuera que ven en internet todas hacen lo mismo porque es hay más movimiento de dinero cuando lo haces de esta manera espero que lo haya explicado bien pero sí entonces es algo que yo les quería mencionar porque hay mucha gente que es ignorante y no lo digo en el sentido de insulto sino que ignorante de que ignora la situación de que se ponen a comentar de que hay carol tú compras todo de la china número uno yo no compro de la china vienen mis mis invoices mis pagos tú puedes ver que son de los ángeles de austin de que los diseñen y los hagan en la china eso es otra cosa eso yo no tengo nada que ver pero de donde yo compro de donde yo traigo las muestras es local los en china se imita de todo ok en china yo he visto yo tengo uno de una de mis grandes amigas trabaja para un youtuber que es bastante conocido que tiene su línea de ropa deportiva y a él no solamente le roban los diseños le roban las fotos que él toma en su warehouse en su oficina y en china los se le roban las fotos y ponen que es el mismo producto no es el mismo producto que alguien se robe las fotos y las ponga no significa que en china originó eso eso significa que en china se están robando la información y cuando tú ordenes de china es que te vas a dar cuenta la calidad del producto que estás recibiendo comparado a la original entonces que por ahí haya páginas que tengan las mismas fotos que tengan las mismas cosas yo no puedo hacer nada con eso se necesita de muchísimo dinero para demandar a ese tipo de compañías en china que se roban la información y las ponen por todo lado si es que tú puedes comprar 7 mil dólares en inventario y venderlo a una ganancia hazlo hazlo si yo puedo tú puedes es de eso se trata de eso se tratan los negocios todo lo que compramos es tiene que tener ganancia para que se llame el negocio caso contrario cómo va a ser negocio sería pérdida entonces si es que eso es lo que yo quiero que saquen de este vídeo si es que yo pude comenzar un negocio ustedes también cuál es la diferencia y de hecho esto es una de las cosas que yo al inicio batallé decidiendo es que si ligar el negocio contigo o hacerlo completamente separado y como una persona que tiene una vida pública en youtube y todo les digo de que eso tiene sus ventajas y sus desventajas sus ventajas porque hay lluvia de gente hermosa que te apoya desventajas porque hay muchísima gente que opina que porque uno hace youtube no sé a veces creen que uno es millonario porque hace youtube y si se pusieran a hacer youtube se dieran cuenta que no es el caso y segundo que cuando tienen a alguien a quien culpar van a buscar esa persona o sea a mí me han mandado mensajes y que claro porque vendes a esto yo que yo he comprado esto a tal es como que tienen a quien reclamar y hay miles millones de boutiques que hacen exactamente lo que yo hago pero no tienen un nombre ligado a ellos y nadie le reclama nada un gran ejemplo les voy a dar el ejemplo de uno bici bici es una boutique online y ya creo que tienen este también lugares físicos que es gigante es gigante y vende cosas hermosas pero varias de ellas se las compran del mismo lugar donde nosotros compramos y ellos las venden a muchísimo más caro la audiencia de ellos la compra a ese precio entonces está genial pero a ellos si es que la ponen hasta el doble del precio que nosotros a ellos a quien le reclaman a nadie porque nadie está detrás de la del de ese nombre detrás del nombre bici ok entonces si es que yo digo de que si es que esa misma marca en lugar de bici sería el nombre de alguien de alguna youtuber uy no ya me imagino los comentarios y que sí que tú que tú vendes a esto que tú vendes al otro entonces esa es una de las desventajas que cuando detrás de una marca hay un nombre la gente se siente con necesidad de ir a reclamar y de ir a culpar a la dueña de eso entonces si eso es algo que también les quería mencionar porque tienen que pensarlo si es que ustedes tienen algún canal de youtube o quisieran tener un canal si es una decisión bastante yo creo que hay veces que yo me arrepiento de haberle hecho tras mi nombre y no sé hubiera querido hacerlo algo completamente separado pero hay otras veces de que me encanta me encanta tener esa conexión con ustedes pero como les expliqué antes con el ejemplo de bici y eso solamente una hay miles si hay sus ventajas y desventajas esa es la vida uno tiene que fijarse lo que uno quiere hacer y simplemente darle para adelante porque no importa lo que hagas a o b va a ver críticas va a ver altos va a ver bajos y al final del día es simplemente escoger algo que a ti te apasione que de que no importa los altos y bajos quieras seguir adelante y por último lo que les quería decir era de que traten de antes de comprar algo en el inventario comparar con otras con la competencia eso es muy inteligente aunque por ejemplo nosotros yo les digo yo sé de que hay otras boutiques porque lo he visto en persona y también online de que compran exactamente las mismas prendas y las venden a 30 40 por ciento más que nosotros las he visto y no les voy a dejar los nombres porque me parece muy falta de respeto a mí no me gustaría que hagan eso con mi boutique pero si les puedo dejar un par de fotos que no nos hemos dado cuenta que es exactamente lo mismo y y les digo eso acá es un negocio acá todas las boutiques compran de los mismos lugares todos estos son cosas que pensar y por eso las quería mencionar pero ahora vamos a hacer la totalidad de todo porque yo sé que la mayoría están aquí por por eso pero en sí entonces veamos ok en la legalidad del negocio que les dije que para él y en las el logotipo y el trademark yo gasté en esto yo gasté un total de mil doscientos setenta y nueve dólares como les mencioné al inicio si es que tú puedes ahorrar en lo del logo hazlo hazlo a ver a mí me funciona un poquito diferente y les estoy compartiendo 100% lo que yo gasté pero no significa que tú tienes que gastar lo mismo cada quien puede organizarse y ver de qué manera les funciona mejor en el equipo de trabajo gasté un total de mil seiscientos cuarenta y tres dólares otra vez hay varias cosas en esto que puedes ahorrar depende de lo que tú quieras yo les voy a dejar el la lista de todas las cosas con los precios y con los enlaces en la cajita de información y finalmente en el inventario yo les voy a compartir la cantidad que yo gasté en el primer lanzamiento que tuvimos el primero 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 porque esta fue la cantidad que invertí entonces les voy a decir con cuánto comenzamos ahora esto antes de que se me asuste porque no quiero que se me desmotiven si es que quieren comenzar una boutique yo comencé con tanto porque yo tengo una audiencia tengo una plataforma para hacer el marketing verdad yo he escuchado de personas que comienzan con la mitad de lo que yo les voy a decir porque tienen que ir poco a poco o sea yo no creo que si tú no sepas a qué audiencia vas a vender tengas que comenzar con tanto dinero entonces puedes comenzar con poquito y después viendo de cómo te va entonces si inviertes más ok pero yo me metí a ver cuánto fue en la primera orden que pagué y que fueron los leggings y las medias fue lo único que tuvimos en las primeras y los shorts y fue un total de 9 mil 645 dólares esa fue la primera inversión para resumir esto me trae a una totalidad de 12 mil 567 eso fue lo que yo inicialmente invertí en el negocio esto es el vídeo de cuánto comencé cómo comencé mis tips espero que no haya sido de mucha no sé tanta información pero también a la vez espero de que les ayude y cualquier otra pregunta o cualquier cosa que me haya saltado que quisieran ver déjenme saber ya saben que a mí me encanta compartir con ustedes y muchísimas gracias por su cariño por su apoyo por darme esperanza por empujarme porque ustedes dicen que yo las motivo pero ustedes me motivan también muchísimo a mí así que esta es una relación de dando y dando y gracias a ustedes he aprendido a no tener miedo a seguir adelante a todo a lo bueno lo malo a las críticas buenas a todo el cariño todo eso yo siento que me ha ayudado he crecido como persona y espero de que ustedes si es que están pensando en hacer algo así de ese paso adelante y traten de tomar el que no arriesga no gana y si puede sonar como bastante dinero a nosotros o sea bueno personalmente a mí me costó bastante ahorrar esa cantidad la primera vez que invertimos porque teníamos bastantes gastos con la casa con el town home con esto y a pesar de todas las cosas que teníamos yo tenía en mi mente lo que quería hacer y seguía cada mes guardando poquito a poquito de 100 dólares 200 dólares poco a poco seguía hasta que me sentí cómoda como tener una cantidad de dinero para poder invertir y comenzar algo y ahora me alegro que lo hice no me arrepiento para nada y es algo que me hace muy feliz que es muchísimo trabajo pero a la vez llena mi corazón y no me importa o sea honestamente como que no me importa lo que piensa la gente a mí me encanta hacer esto y eso es lo que yo quiero que quizá ustedes también encuentren en el mismo tipo de negocio o en otro tipo de negocio pero te llena de una manera que ningún otro trabajo me me ha llenado así y ustedes saben que yo amaba a mi trabajo no era de que a mí no me gustaba pero esto es un sentimiento diferente y es algo que yo se los deseo a todos ustedes y bueno me despido muchísimas gracias otra vez gracias por estar aquí gracias por escucharme y saben que no termine ya o sea el café se me acabó al inicio del vídeo entonces por eso ya no tomamos café pero si es que quieren otro tema de café con carol déjenme saber y nos vemos en el próximo un besote bye